Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. ¿Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado? Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, la vida es así. Gracias.